Ey, bienvenidos al año 2014, Eloy, esto es Top Secret, Imperio Naza, suelda Mica que la que hay, nos vamos a la raíz, tú me dices ma y este dolor está ahí No se le puede dar break, tú me dices si le caigo, si tú le dices Yo sé que tú eras y callas, que te gusta la maldad, pero que siempre te cuidas pa' que no sepa nada Que tú lo mantienes en secreto, baby tranquila yo conozco ese proceso Yo sé que tú eras y callas, que te gusta la maldad, pero que siempre te cuidas pa' que no sepa nada Que tú lo mantienes en secreto, baby tranquila yo conozco ese proceso Yo la guagua tintia G5 pa' que nadie nos vea, de lugares muertos que no los conocen ni la DEA Con cuatro anillos de seguridad rodeados de gonorrea, que el que se ponga inmental contigo se la paga el fea Me compré un par de aceite pa' que te manifieste, pa' que brille esta hojita y hacerte cosas ricas Y con nuevos de Drake y un tubo pa' que bailes, haré que tu sensuality salga a volar por los aires Voy a meterle como te gusta pa' que me ataques con eso que abusas Voy a hacer otra cosa en una noche cualquiera, ya estoy al frente de tu casa salpa afuera Voy a meterle como te gusta pa' que me ataques con eso que abusas Voy a hacer otra cosa en una noche cualquiera, ya estoy al frente de tu casa salpa afuera Yo sé que tú eras y callas, que te gusta la maldad, pero que siempre te cuidas pa' que no sepa nada Que tú lo mantienes en secreto, baby tranquila yo conozco ese proceso ya Yo sé que tú eras y callas, que te gusta la maldad, pero que siempre te cuidas pa' que no sepa nada Que tú lo mantienes en secreto, baby tranquila yo conozco ese proceso ya Voy a meterle como te gusta pa' que me ataques con eso que abusas Voy a hacer otra cosa en una noche cualquiera, ya estoy al frente de tu casa salpa afuera Voy a meterle como te gusta pa' que me ataques con eso que abusas Voy a hacer otra cosa en una noche cualquiera, ya estoy al frente de tu casa salpa afuera Tú sé que eras y callas, que te gusta la maldad, pero que siempre te cuidas pa' que no sepa nada Que tú lo mantienes en secreto, baby tranquila yo conozco ese proceso ya Yo sé que tú eras y callas, que te gusta la maldad, pero que siempre te cuidas pa' que no sepa nada Que tú lo mantienes en secreto, baby tranquila yo conozco ese proceso ya Emperio NASA, top secret, musicólogos menes, los de la NASA, junto al nene de este género Eloy, Edu, The Music Party, Neo NASA, mami tranquila, que aquí conocemos todos esos trucos Callao, Eloy, tu nene, Flyrex, él comienza C fascina 1 2 4 11 12 13 Gracias.